Acción Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué te pasó? Ah, tengo un grano ¿Un grano? Sí Es un grano No, eso no es un grano ¿Qué es? ¿Tengo cáncer? No ¿Te parece que tengo cáncer? ¿No? A ver, dejo... No, eso es una res Graba, acción ¿Cómo estás Janet? No, no, yo Vas a ver Sí Sí ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Usted? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasó ahí en el labio? ¿Qué cosa? ¡Una más! ¡No pasa nada! ¡Va! ¡Acción! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Bien? ¿Qué te pasó? ¿Venderla bien? ¡Ah! Tengo un grano! ¿Un grano? A ver, un grano. ¡Es un granito! ¡Eso no es un grano! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cáncer? ¡No! ¡A ver, déjame ver un cáncer! ¡Una más! ¡Forte! ¡Grabá! ¡Acción! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué te pasó? ¿En el labio? No, un grano. ¿Un grano? A ver... No... No, eso no es un grano, ¿eh? ¿Cómo que no? No... ¿Cáncer? ¡Eh! ¡No! A ver... No, eso es una boquera. No, eso es una boquera. No, eso es una boquera, sí. No, 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 chicas. Eso no es una boquera. Eso es otra cosa. ¿Qué? 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 Eso es un... Eso es un... H... ¿H y B? ¡No! Un herpes. Debería ser el doctor para ver quién se te dice. No pasa nada. Mucha gente lo tiene. Yo también. Lo tengo. Lo tengo. ¿Cuándo lo tienes? Sí. Pero... No. Me salió un... Me salió... Excelente. Pero... ¿Cómo me lo contagie? Transmisión sexual. No. No. No, no es la única forma. Debería ser el doctor. Ay... Te atropellé a hablar con mi ex. Hace un montón que no hablamos. Así que lo robé el perro. Bueno. Gracias, chicas. Vamos a hacer trabajo. Nos vemos. ¡Corte! Bien. Graba. Acción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora voy. Ya llevo las papelas. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué te pasó en el labio? Un... Gran. ¿Un grano? Sí, un grano. A ver. Un grano. Pero eso no es un grano, ¿eh? Es... Un simple era. ¿O así que será manso? ¡Eh! ¡No! Será manso. No, a ver. No, eso es una boquera. No, eso no es una boquera. No, eso no es una boquera. No, eso no es una boquera. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué? Eso es un... H... E... ¡H-B-E! ¡H-B-E! ¿Eh? ¡Es una oscidad! ¡No! ¡Es un herpes! Mirá, deberías ir al doctor para ver qué es lo que te dice. No, no pasa nada. Mucha gente lo tiene. Yo también. Sí. No lo tuve. ¿No lo tuve? ¿No lo tuve o no lo tuve? Ah, porque no me salió ni el labio. Me salió... Pará, ¿cómo me contagié? Transmisión sexual. No. No, pará. No es la única forma de transmisión. No. No. No te gusta tener que hablar con ella. Hace un montón que no hablamos. De las buenas tardes... Ahí te queda pensando nada de ese modo. Ahhh... Bueno. Gracias chicas. Un abrazo. Sí, lo que ven aquí y trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Graba? ¡AXI hoy! Y vas a ir al final. Sí, sí... O el chico. Sí, eso. Buenas. Bien, bien, bien. ¿Ustedes? ¿Qué te pasó en el labio? Opa, vamos a grabar, acá hizo mal. ¿Graba? ¡Acción! ¿Vas a ir? Sí, sí. ¿O voy a ir yo? Sí. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Qué te pasó en el labio? Tengo un grano. ¿Un grano? Tengo un grano. ¿Ves? Un grano. ¿Un simple grano? No, no, eso no es un grano. ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¡No! A ver, de nuevo. ¿Ven? No, es una boquera. No, no, no. No, 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 es una boquera. No, eso no es una boquera. Es otra cosa. ¿Qué? Eso es un HG... ¿HG? ¿Tengo una obesidad? No, herpes. Un herpes. ¿Tendrías que ir al médico? Para ver qué es lo que te dice. No, no pasa nada. Todo el mundo lo tiene. Yo también lo tuve. ¿No lo tengo o no lo tengo? Es que no me salió. ¿Una boca? ¿No me salió? Excelente. Excelente. Pero, ¿para cómo me contagie? Transmisión sexual. No es la única forma. No es el sexo. No tendría que hablar con mi ex. Hace mucho que no hablamos. Esa que yo no lo voy a esperar. Bueno. Eh... Gracias, chicas. Yo no me llamo. Tienes trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cofre! Graba. Acción. No, no se va a llegar. Firmó. Hasta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué te pasó a ver la vida? Un grato. Un grano, a ver. Otra gana. Un grano. Eso no es un grano. Otra cosa. No. 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 Espera, a ver. Vamos a ver. No, no, no. 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 Eso es una boquera. No es una boquera. Eso. Eso no es. No es una boquera. Es otra cosa. ¿Qué es IBS? A ver. Es un H. ¿Qué? ¿IBS? 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 No. No. Igual al al médico, por las dudas. Todo suena mal. Graba. Acción. ¿Cómo te va? Vamos una más. Hey DJ. Graba. Acción. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasó al nadie? Un gran amigo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Eso no es un gran amigo. Es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Nadie? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? A ver. A ver. A ver. No, no, no. Graba. Acción. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Qué pasó al nadie? Nada. Un gran. A ver. Eso no es un gran. Es otra cosa. ¿Qué? ¿Cansa? No, no, no. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? A ver. Una acá. A ver. No, no, no... Es otra cosa ¿Te lo conoces? No... A ver, mostalo de nuevo, vamos a ver... Eso es una boquera Eso es una boquera? No sé si Eso no es una boquera, es otra cosa Si, si, que es Un H... E... Ah si, ¿qué es como si era? No, no! No, no! No, no! Graba, acción ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Un grano Un grano A ver... Un grano Un grano Un grano Es otra cosa ¿Es un grano? No, 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 no... Espera, a ver, mostalo de nuevo Eso es una boquera No, es una boquera Eso no es una boquera, es otra cosa ¿Qué decías? Es un H... ¿Qué? H y B, estinosídate ¡No! Igual a los médicos Para estar más seguro No, no, no... No pasa nada Todo el mundo lo tuvo Yo lo tuve Nunca te vi comer pesados Es que... No lo tuve loca Excelente 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 Eh... ¿Y cómo lo reconocieron? Transmisión sexual Puede ser de otra forma, eh Hay otra manera para mostrarlo Yo me hablo con mi ex Es un chenado De que derroba el perro No me hablo con la punta No me hablo con la punta Y se me fuera Y se me fuera No me hablo con la punta Graba... Acción Viste la punta de la punta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Bien, ¿toy bien? ¿Qué te pasao en la boca? Es un gran... ¿Un gran...? A ver, más, más... Es un gran... ¿Para qué no cobran una maja y nada más que...? ¡Grabá! ¡Acción! ¿Está guiando? ¿Lo cobraste ya? Me gustan ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Qué te pasó con el labio? Un urano ¿Un urano? A ver... No, 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 no. Dale, 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 dale No, eso es una boquera Eso, una boquera No, no es una boquera Es otra cosa ¿Qué es SIDA? H, E... ¿Eh? ¿H, E, SIDA? ¿Eh? ¿Era lo que es? Igual tiene que darme ¡Grabá! ¡Acción! Todo lo que has hecho Me gusta la luz Por tanto, por todo Miren el DOY ¿Qué te pasa con el labio? Un grano ¿Un grano? A ver... El final, no, dale, 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 dale Eso no es un grano ¿Qué es SIDA? Es otra cosa A ver, mostrame la vuelta Eso es una boquera No, no es una boquera Es otra cosa ¿Qué es? La H... Igual anda a un medico, para estar mas seguro No pasa nada, le pasa a todo el mundo Acá también Nunca te vi con el arma, por favor No, aunque no me pasó nada En la boca Excelente ¿Y cómo lo hago aquí? ¿Se hace claro? Voy a ver otras formas Bueno, bien, excelente Hace mucho trabajo Hay que probar el trabajo Bueno, gracias Ya, nos vemos Graba, acción ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó en el avión? ¿Con él? A ver, mostrame Graba, acción No, 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 no ¿Qué te pasó hoy en el avión? ¿Qué te pasó hoy en el avión? Ah, un granito A ver, mostrame a ver A ver Eso no es un grano Es otra cosa ¿Es un grano? No No Es otra cosa A ver, creo No, no, a ver ¿Será cáncer? ¿Eh? No, no, no No, a ver Eso es una boquera No es una boquera No es una boquera Es otra cosa Es otra cosa Ah, eso no H... H... ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo hacía? No, no 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 ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? ¿Qué te pasó en el avión? Ah, un granito A ver Otra No Eso no es un grano Eso es otra cosa Ah, si es un grano No No Ah, eso no es el mismo A ver ¿Vas a ir a la cabeza? ¿Eh? No, 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 no ¿Pero decían? No, muy agresiva No, no, no ¿No? Graba Action ¿Es el granito? No, no, no No, no me parece Que no me han encontrado No sé, es lo mismo ¿Cómo te vas? ¿Qué te pasa en el labio? Un granito ¿Qué será? No, no, no Eso es una hoquera No, no es una hoquera ¿Qué es? H... ¿H y B? No, ERPES ¿Por qué no vas a hacer un perro? Así te quedas más tranquilo No hace falta, es un robada, todo el mundo le pasó a ver los perros ¿Cuánto te viste de todo? Que no lo tuve en la boca ¿Y cómo me cura el patajero? Trasveso sexual Es la única manera, puede haber sido otra manera Ah, tendré que hablar con Mitch Bueno, no hablo desde que te robé el perro Bueno, me voy a seguir trabajando Lo vemos Dale, lo vemos Graba, acción Así es, así escuché Pero bueno, en la fuerza me echa mucho más asustada Sí, perfecto ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Sí, sí, bien ¿Qué te pasa en el labio? Un grano ¿Grano? A ver Un grano ¿Eh? ¿11 de edad? Eso no es un grano ¿Qué es? ¿Cáncer? No No, cáncer no A ver, mostrame el nombre Eso es una boquera Eso no es una boquera Sí, sí Es otra cosa ¿Qué decís? ¿Qué es? H, E ¿H y B? No, R ¿Qué crees? No ¿Por qué no vas a un médico? A ver, te casi te quedas más tranquilo No pasa nada No es común Todo el mundo lo tuvo Yo todavía lo tuve Yo no lo tuve Es que no lo tuve en la boca Es excelente ¿Cómo me pude haber contagiado? ¿Tengo que ser sexual? No, no, no No hay la misma forma ¿Puedo haber otra? Voy a tener que hablar con mi ex Bueno No me lo hace mucho Desde que te robé el pego Bueno Gracias No me digas Sí, que no falta Nos vamos ¡Corte! Estamos bien ¡Graba! ¡Acción! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Todo bien ¿Qué te pasa en el labio? No, un ratito A ver Mostranos No, un ratito 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 Yo no quiero comprar No, un ratito No, un ratito Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué te pasa en el labio? No, un ratito Un ratito Un ratito A ver ¿Cómo están? ¿Qué te dije? Yo tengo una más No te tape, ¿conó? Sí, es cierto Graba ¡Acción! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa en el labio? Ah, un blano ¿No? Un blano A ver ¿Qué te pasa? Eso no es blano ¿Qué es? ¿Cansar? No A ver Esperamos a ver No, esa es una boquera ¿Es una boquera? No, esa no es una boquera Eso es otra cosa ¿Qué? Eso es un HE ¿HB? ¿Eh? ¿No lo hiciera? No, es un F3. No, igual tendrías que un médico para estar más tranquila. No, no pasa nada. Es re común. Mucha gente la tiene. Yo la mal lo tuve. Nunca te vi con un F3. Bueno, es que no lo estuve en la boca. Excelente. ¿Cómo vas a ir con la gente? Transmisión sexual. No, igual no es la única forma. Hay otras. Tendría que hablar con niños. No los veo a su montón. Desde que los robé el terro. Bueno, me voy a seguir trabajando. Gracias. ¡Me seguís tocando! Graba, acción. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué pasa en la vida? Un murano. ¿Un murano? Un simple grano. A ver. Graba, acción. Bueno, no pasa nada si se lo llevo después. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasa en la vida? Mirá. Mirá, un simple grano. A ver, mostrános. Vamos a una masa. Graba, acción. Bueno, esto es que no nos vamos a tomar. No, es que no nos vamos a tomar. No, es que no nos vamos a tomar. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Qué te pasa en la vida? Un murano. Un murano. Un murano. Un murano. Un murano. A ver. ¿Cómo estás? Eso no es un murano. ¿Qué es? ¿Cansar? No, vamos a una masa. No te agachas. Graba, acción. No te agachas. ¿Todo bien? Bien, estoy bien. ¿Qué te pasa en la vida? Un murano. ¿Un murano? ¿Cuándo para? Eso no es un murano. ¿Qué es? ¿Que descansar? No. A ver. Acá está dispensa. No. No, eso es una hoquera. Es una boquera. ¿Es una boquera? Eso no es una boqueta, eso es otra cosa. ¿Qué? Eso es una H... eh... ¿HIV? No. ¿Tenés sida? No, es una FES. No, bueno, igual tendrías que ir al médico para estar más tranquila. No, no, no pasa nada. Es algo común, mucha gente tiene. Yo también tengo... ¿Nunca te vi una FES? Es que no lo estuvo en la boca. ¿Qué pasa? ¿Cómo decís que me contagié? Transmisión sexual. No. Igualmente, la única manera. Hay otras cosas. ¿Tendrías ganar? Sí, sí. Es un montón que no... Podría querer volver. Bueno. Ya estoy trabajando. Nos vemos. Chao. Graba, acción. Sí, sí. Sí, sí. Ya está por suerte. Son buenas. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. ¿Qué te pasó en el labio? Un narito. A ver, atrás. Eso no es un narito. Es un narito nada más. Es un narito. Eso no es un narito. ¿Qué me decís que tengo cáncer? No. No. Eso es un H... E... H... H... B. Oye, fue él porque tengo SIDA. H... 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 GRABA, acción. Si, yo esta todo igual, me pido yo los balances, me pido un mes, te pido todo lo que no tienes ¿Cómo va? ¿Cómo estas? Bien, ¿eh? Todo bien ¿Qué te pasa en el ADO? ¿Qué? Ah, un granito A ver Apoyale en el video, si, es mas cómodo para mí Ven, un granito, nada más Eso no es un grano ¿Qué decir? ¿Que tengo cáncer? No Pero... No, a ver, están detrás No, eso es una boquera Si, si, es una boquera, si No, eso es un H... Ay... Pache, en un mediante último SIDA, por favor No, eso es un ERPES No, igual tendrías que ir al MEX, así, te quedas mas tranquila Todos tuvimos alguna vez ERPES Yo también ¿En serio? ¿Nunca te lo oí? Porque... A veces... Está al otro lado Está buenísimo SIDA, así, ¿eh? Porque no vas a poder, este... Acción Sí que todo bien, pero... Te pido tu último momento Sí, sí, siempre Sí ¿Por dónde es que se venga la luz? No, no Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bien ¿Qué te pasa en la boca? Eh... Un granito A ver, vamos a ver Es un granito que vamos a ver Eso no es un granito ¿Quieres decir que tengo cáncer? No ¿Qué es esto? Eso es un... H... E... Vamos, sí ¿Qué? Ya está grabá Acción Seguido Ah, sí, ya está Acción Decís que no tiene líquido la taza de Katerin Decís que no tenés líquido la taza ¡Grabá, acción! Ven, un pelito. Nada más. No es un grano. Vamos a ver más. ¡Grabá, acción! ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué te pasó en el labio? Nada, el pelito. A ver, podemos parar. ¿Un gralito? ¿Listo? No, eso no es un gralito. ¿Quieres decir que tengo cáncer? ¡No! A ver, podemos verlo. No, eso es una boquera. Sí, es una boquera. No, no, chicas. Eso no es una boquera, es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué decís? Eso es... H... 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 ¡HB, hijo! ¡No! ¡Un herpes! No, igual... Por lo menos vas a andar médico. Si te quedas tranquila. Igual no pasa nada, ¿eh? Todo el mundo lo tiene. Yo también lo tuve. Pensé que nunca traí nada. Ah, porque no... No me salió en la boca. Me salió en... Fremente. ¿Y cómo me pude haber contagiado eso? Transmisión sexual. Igual no es la única manera. Hay otras formas. Voy a tener que hablar con mi ex. No lo con él desde que... Desde que le robé el perro. Bueno... Voy a trabajar. Chao. Nos vemos. Bien. Acción. Sí, sí. Ya nos llevamos. Sí. 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 ¿CómoAnda? Allá bien. Todo bien, bien. Y esto estoy bien. ¿Qué te pasó en el labio... Un grano? A ver, pos Google. Un grano. ... No, eso no es un gran, ¿no? ¿Quieres decir que es cáncer? No. No, a ver, mostrárselo. No, esa es una boquera. No, no, esa no es una boquera. Esa es otra cosa. Esa es una boquera. Es otra cosa. ¿Qué? ¿Puedes decir qué? Eso es este... H, B... H y B. Jodeme que te gusta. No, es el pez, es el pez. Igual, por las dudas, a no un médico, para que te quedes tranquila. Graba, acción. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasó en el labio? Una. A ver, vamos a ver. Un grano. No, no, eso no es un grano, Ana. ¿Quieres decir que tengo cáncer? ¿Qué? No. No, ahora, mostrárselo. Ah, es una boquera eso. Ah, sí. ¿Te auguro es una boquera? No, chicas, eso no es una boquera. Eso es otra cosa. ¿Qué? 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 Eso es... Pachi. ¡Pachi! ¿Cómo se contagia eso? Transmisión sexual. No, no es la única forma. Hay otras maneras, igual. No, no. No, no. Voy a tener que hablar con mi ex. Me voy a poner desde que... Perro del perro. Bueno, no. Me voy a trabajar. Ya, no lo vemos. Cortes. Excelente. Graba. Peach Valencia tutti. Me voy a llevar. Vale. ¡Ahora! Me voy a llevar. Retro del perro Bien. No, no. Intensal. Retro del perro pelo del terreno. Ya, no puedo darle nada. Corte No puede salir abajo No creo que me cagaste en los ojos Graba Corte Graba Corte 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 Graba Mirá la marca así Sí Corte 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 Graba Corte 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 La cola que haya salido, vos lo planeas ¿Qué baba? ¿Va? 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 ¿Grava? ¿Grava? Gracias. 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 Grava. Gracias. Gracias. Corte. ¿Grava? Hola. ¿Qué haces? Estoy acá en el shopping. Te estoy esperando. ¿Todavía no saliste? No. Sí. No, voy a ir al café que está acá en el tercer nube. Si. No, si te vas a venir no llevas más. No, no te voy a quedar toda la mañana. Decime si vas a venir o no. Bueno, listo. No, no, no. No, no, no. Sí, no No, 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 no ¿Sabes qué? Mejor nos vemos después ¿Por qué no cambié de opinión? Claro, sí, sí, está bien ¡Corte! ¿Graba? Sí, no, recién llevo, recién llevo el shopping Sí, caminé como 50 cuadras en un lugar de calor No, no, sí Claro Sí, sí, tal cual Bueno, dale, chuchame, ¿te dejo? ¿te dejo? Sí, sí, después hablamos Dale, dale, chao No, 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 no ¿Está terminando? Sí ¿Graba? No, no, no No, 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 no ¿En qué? ¡No, no, no, no! Aplausos